Hola a todos, bienvenidos a Basecamp, soy Marc, soy Fernando y aquí estamos otra vez compartiendo un poco, andamos explorando, nos vamos a conocer una catarata muy tuanis, muy cool y vamos a aprovechar en el proceso de conversarles un poco de este bolso super tuanis, como se llama? Osprey, 50, es el que estoy usando actualmente, tiene una serie de varios litros, ese es el 50, el mas grande, 50 litros es el volumen, la cantidad, el tamaño del bolso, así es como se mide, hay gente que no lo entiende bien, el volumen, entonces le voy a hablar un poquito rápido del bolso, que esta muy tuanis, lo primero es que tiene un montón de compartimentos, compartimentos, para, ya sabemos los que hacemos montaña, los que hacemos backpacking, que nos gusta, que tenga como compartimentos diferentes, para tener acceso a diferentes cosas que empacamos en diferentes partes, para llegar a la redundancia, entonces, bueno, empecemos por la parte de atrás, super cómodo, super confortable, entonces, respiración, le fluye el aire, usted no se va a sudar tanto, no se va a calentar tanto, eso es muy importante, y por la espalda, está muy cómodo, con el peso, super ergonómico, después tiene aquí, al inicio, digamos, como estos pequeños pockets, para que se ponga las cosas que necesita, llevar a mano rápido, como el headland, por ejemplo, si necesita GPS, si necesita cualquier cosa que necesite a mano, rápidamente, ahí lo puede poner, está en la cabeza del bolso, que es esta parte diferente, tiene aquí otra opción, donde puede poner, cookies, eso, tiene otro aquí adentro, además aquí tiene este, y tenía otro en algún lado, pero bueno, si pasamos de la cabeza del bolso, a la parte interna, entonces, tiene aquí afuera, este espacio, así, que es super cool, porque tiene este espacio, y además, seguido, tiene este, como para poner su rain cover, por ejemplo, o suéter, o algo ahí, o suéter, lo que quiera poner, incluso un casco, el espacio principal, que es donde ya va toda su ropa, el equipo, el principal, que usted utiliza, tiene los espacios para las botellas, que una vara muy grande de los Osprey, que nos gusta mucho, es que usted puede poner su botella, entonces, usted la puede poner en esta posición, o la puede poner en esta posición, que es super más cómoda, y más fácil de sacar, cuando usted lleva el bolso, no tiene que quitarse todo el bolso, como un ángulo, como un ángulo, ajá, diferente, que permite sacarlo de mejor manera, y bueno, aparte de eso, tiene, tiene Rainfly, tiene Rainfly, ajá, aquí, aquí tiene Rainfly, que usted lo puede sacar, cubre todo el bolso, y, después, si quiere poner aquí su tienda, por ejemplo, entonces, usted empaca la tienda, la pone aquí, y aquí lo amarra, entonces, también es muy importante, si quiere poner algún accesorio, que quiera llevar por fuera, si ya no tiene espacio adentro, entonces, aquí puede, es grande, ajustarlo, sí, y ponerlo, más, y esta vara, a mí me encanta, porque, hay veces, los bolsos, usted tiene que sacar, como, todo un montón de chunches, para agarrar lo que está en el fondo, en este, madre, no, porque él tiene acceso aquí, por ejemplo, llevándole el sleeping bag, en el fondo, esto es un compartimiento, totalmente aparte, y, además, si usted lo pone de lado, madre, vean esta maravilla, venga cerca, venga cerca, usted tiene acceso, a todo el bolso, aquí en medio, entonces, puede, sacar cualquier cosa que necesite, sin desordenar todo, sin quitando por arriba, exactamente, madre, que más decime, de este chuzo, madre, yo te hago de este, rápidamente, así, un pequeño, review del bolso, madre, es una maravilla, yo tengo como un mes de estar usando, y estoy súper contento, y voy para Durica, con esto, madre, ah, qué bueno, entonces, esta semana que viene, esta semana que viene, qué bueno, entonces, súper feliz, voy cómodo, voy compacto, y, ya eso es, excelente, usted anda buscando un bolso, así, para multidía, porque es un bolso, sí, multidía, sí, madre, con este la va a pasar, súper bien, entonces, no se les olvide, compartir, darle like, suscribirse, y acompañarnos, y comentarios, si quiere, nos vemos, pronto, y donde lo encuentra, en stonemountainoutdoors.com, chao,